¿Hay algún premio? Sí, te vamos a tener un premio especial para ti, querido. No, no hay que correr, solo tienen que decir. No, por favor, por favor. Acomódense, acomódense. Ya queridos participantes, atención porque hay un premio millonario en la casa, también tienen que jugar, ojo, porque si saben de cine van a ganarse también algo en la casa, no sabemos quién, pero ya. Primera pregunta, vamos por la primera. ¿Quién, queridos amigos, actuó en Herd vs. The Spider? Alternativa A, Alfredo Castro, Alin Kupenheim o Pedro Pascal. Pedro Pascal. ¿Pedro Pascal hizo usted, señorita? Sí. Pedro Pascal, Pedro Pascal. Película, película del año 2001. Sí, Pedro Pascal. Y es... ¡Correcto! Oye, esta fue... Hay que insoportar las películas. ¿Te gusta el Pascal? Me encanta. No, no. Es seco. Oye, esta fue una de las primeras películas internacionales de Pedro Pascal. Fue en el año 2001 y ahí con la Claudia decía, ¡ay, qué impresionante! Está absolutamente distinto. Olla cosa. ¿A ti te gusta Pedro Pascal, Willy? A él me gustaba más en esa foto. ¿Te gusta? ¿Como actor o como hombre? ¿Ambas? Ambas. Sí. ¿Y como persona? No le conés. ¿No le conés? No le conés. Porque estaba postulando al hombre más sexy del universo, así del mundo. Sí, tiene algo, tiene algo, tiene algo. Hoy día lo vi en los diarios que aparece porque parece que va a participar en una película como de superhéroes. Oye, bueno, ya participó en una. Está en el mejor minuto, ¿ah? El gallo está así como avión para arriba. Sí, pero el barito nada, que envidia algo. Porque a ti te gusta, sí. A mí me encanta, yo soy fan de... Yo creo que Antonio Bandera lo veía andando con un palo para corretearlo. Siempre Antonio Bandera, Antonio Bandera. Ya, vamos con la próxima pregunta. Va ganando la Fran. Ustedes en la casa también jueguen porque tenemos... ¡Ti, ti, 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 Livia! ¡Ti, ti, 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 Livia! Sí, está que se cae la Fran. No, tú... No, yo soy de un poquito chico. Yo te soy de... ¡Oh! Pero, mira, yo pongo un cachetero. ¡Abo, tíguese! El barito pongo un cachetero. Hay que decir una cosa, la Fran puede tener muchas cosas anchas, pero es de cadera angosta. Sí, qué, qué. Esta gente está envidiosa. En mi caso, a mí me doy estemper, no tengo nada. Pregunta número dos, entonces, a ver si en la casa también saben. ¿Quién actuó en Inés del Alma Mía? Vamos a dar las alternativas. Juan Pablo Saez, Benjamín Vicuña o Leonor Varela. Leonor Varela. Varela. ¿Varela, Varela, Varela? Y la respuesta correcta es... ¡Leonor Varela! ¿Quién está Benjamín Vicuña? ¡Ay, no, Benjamín Vicuña! No, no, Benjamín Vicuña. No, no, Benjamín Vicuña. Perdieron, no, perdieron, perdieron. Me equivoqué. Tintín, yo lo dije. Es el medio punto para mí. O sea, Bochorno. Usted no dijo nada. Bochorno. Ha pasado hasta los premios Oscar. No le ha pasado a la tintín. Sí, no le ha pasado a otra persona. Sí. Oye, está ahí este muchachón, Regio Estupendo, en esta serie, esta serie que tuvo varios capítulos, hizo como de Pololo uno de los amores de Inés de Suárez. Sí, páselo. Es que quiero decir... Chuta y Nine y Nine. Suárez es algo de... Ya, perdieron. No, quiero decir algo. Y la Gabela Carrera. Espérate, un segundito, Titi. Es que mira que hoy día está de cumpleaños. Sí, está de cumpleaños en el camino. Yo le escribí, entonces quiero confirmar que hoy día es su cumpleaños. Hizo un post súper largo, pero bonito, donde habla de su vida como el cine, como en una película. Lo voy a leer, pero en realidad es demasiado largo. Es súper largo, sí. La Berta le puso también like. Yo también le puse like. Veamos quién más le puso like. ¿Qué le escriben? Pablo Brunetti. Like. Clonserva. Luis Jara. La María José Prieto. La Ángela Prieto. La Leo Varela. ¿Quién más? Oye, pero estás hablando de gente conocida de nosotros acá, pero en Argentina es un suceso. Lo adoran, lo aman, o sea, es lo máximo. Además es súper emocionante ver de repente publicidad en las calles con su cara. Acá lo hemos visto, pero allá que uno dice es chileno, no, allá es uno más de Argentina. Claro. Y los actores argentinos, los actores son como los mexicanos, cuidan mucho su venado. Ahí está todo lo que puso Benjavi Cuña en su Instagram, dice hoy cumplo años y hace como todo una analogía de su vida con una película. Que tiene cosas buenas, que tiene cosas malas. Yo lo voy a leer porque eso me asculta, no como ustedes dos. No, pero para la tele, yo lo voy a leer después en mi casa, pero para la tele. Si le pongo like para figurar, pero no, para ganar seguidores, para ganar seguidores. Pero está dejando muy bien a los actores chilenos en Argentina. Sí, en El Princeso. Sí, no, lo hace fantástico. Como la otra que me emociona, perdón, no tiene nada que ver con eso, es la Pilar Sordo. Ah, sí. En Argentina, la Pilar Sordo también es súper... Hiper conocida. En Argentina. O sea, ver en la calle corriente fotos de ella anunciando sus próximas presentaciones, y se llena. Llena en el cine Rex, en el teatro Rex, perdón, o sea que es una cosa enorme y grande. Entonces son gente que es fantástico estar poniendo el nombre de Chile. Y que si viniera a Chile, onda Mami Mo, llenaría... ¿Quién es Mami Mo? La Moria. Ah, Moria. No, le dicen Mami Mo. No, no sabía. La Juan, te refería a la Juan, pero la Juan actuaba muchas veces en Chile. Yo no sé, lo que pasa es que el teatro revista como que pasó un poquitito con todo esto que la mujer está media... ¿Está en Chile no funciona? No. ¿Y en el meso? Es muy poca voz que dice. ¿Era sublevada? ¿Era sublevada la mujer? Entonces ahora todo el teatro revista en Argentina no existe. Las plumas y todo eso no. Pluma, pluma. Ahora por ir a verla a ella de repente igual uno va a papupuchar porque imagínate es clásico. muy delenguada. Yo fui a Argentina y me recibió en el camarín y todo. Fue muy amable, muy amable y me sorprendió. Pero habla de lo que a todos nos interesa, su cuerpo y su cara. Estupenda, me sorprendió porque tiene muchos años y cómo va y pasea a todo el público y se ríe y le da besos y deja que la toqueteen. Es buena, ¿cachai? No con otra intención. Yo estuve hace tres semanas con ella. Si ven en Instagram... ¿Tres semanas? Hace tres semanas estuve con ella y con Pachano grabando con ella. Pachano. Ay, qué simpático es Pachano. Si se meten a Instagram... Lo sueliste, lo meten a la cuenta de Instagram. ¿Cuál es tu cuenta? William-Gaysa que se escribe oficial. Ah, ya. Pero si tú vas a empezar con ella. ¿Por qué circunstancias? Porque soy amigo Pachano y me invitó a la grabación de Tinelli. Ay, qué lindo nos regaló la Raquel. Está preparando el cumpleaños la Raquel. El próximo martes del cumpleaños se viene con Tuti. Sí, pero ¿dónde está? Y tú tiene harta vida social, actividades. Sí, ¿dónde está? ¿Cualquier evento? Eso fue en Iquique. Tú hace poco en Iquique hacían un perfil. Ahí está con la Mona Lisa. Ay, tu perrito. ¿Qué es ese perrito? Sí, mi amor. ¿Sabes qué te pasa? Espérate, ahí viene. Eso fue en Río. ¿Hace cerca? Sí, sí, sí. Fue antes de Río, ¿no? Es en el hipóstero. Fue antes de Río. Es outdoor. Ay, qué lindo. Sí, con la Mary Rose. Ay, está entretenido. Willy, eres outdoor. Que la gente se meta al Instagram de Willy. Ahí está. Mira, qué bonito. Vamos con el volumen. Qué entretenido. No, ella es un camión. ¿Qué haces acá con nosotros si tú eres de ese daño? No, yo soy de acá. Estás en otro nivel. Estás en otro nivel. Me tiró brazos con la mirada. Oye, 77 años tiene Moria Casal. Sí. 77 años. Y está estupendo. Y ha sido una adelantada en todo. Es una mujer muy deslenguada. Es una mujer bastante fuerte y ha hecho todo. Yo hace unos años la vi una obra de teatro en el Maipo donde actuaba con un Guarén. De verdad. Y el Guarén le caminaba por el cuerpo y por todo. Te juro. No me acuerdo cómo se llama la obra porque ya estoy desmemoriado a esta altura a mis 76 años y se me volvía la... Sale, vaya, tranquilo. No, 67. Es de 1067. Qué heredad. Estupendo. No habría imaginado jamás. Está estupendo. Y eso que vestido pierdo mucho. Vamos con la próxima pregunta. Oye, después de 8 días no contáis lo del Guarán. Lo encuentro impresionante. Está bueno, está bueno. Próxima pregunta. Atención para que jueguen en la casa. ¿Quién actuó en una mujer fantástica? Estas son las alternativas. Francisco Reyes. Francisco Reyes. Cristian de la Fuentes. Todavía no ha terminado, señorita. Francesca. Cristian de la Fuentes o Jaime Badel. Tres alternativas. Francisco Reyes. Francisco Reyes. Lo dijo primero Francesca. Pero espérate. Tiene punto. La Fran tiene que aprender que en la tele uno tiene que dejar que otros ganen. No, porque van a adelantarse. Tienes que dejar que la animadora glea a todas las... Del año 2017 esa película que ganó un premio Oscar espectacular que ha sido pues una recaudación maravillosa y que actuó Francisco Reyes y lo veíamos ahí en pantalla. Próxima pregunta. Vamos rápidamente avanzando. Alvarito, me extraña. Te estás quedando atrás. No estoy dejando aquí. Te estás quedando. Va ganando Francesca. Ya, que también se la respuesta. Cálmate, no conté que todo el mundo. ¿Quién actuó en Blade 2? Amparo Noguera, Fernanda Urrejola o Leonor Varela. Leonor Varela. Muy bien. Leonor Varela. Correcto. Muy bien. Ella me encanta. Ahí está Leonor Varela. Es preciosa. Gané. Es preciosa. Vas ganando. Sí, vas ganando. Tiene una... ¿Puedo detenerme un poquito? Sí, dale. Tiene una elegancia la Leonor Varela que encuentro... Una vez yo la conocí pero hace muchos años. La he visto como dos veces en mi vida. Y me hizo así para saludarme. ¿Hola? ¿Qué pasó con la mano? Es que es muy francesa igual. Y yo... Estupendo. Y me enamoré de ella. Dije que linda que... Y todo el rato pegaba yo mirándola. ¿Se echaba? ¿Se echaba? ¿Se echaba un beso? 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 mire la suite así pero apoteósica tenía como una pequeña piscina temperada chiquitita para uno y no se podía y había como un cóctel y los copetitos que se yo no sé qué y era como temprano como las 4 de la tarde y dije bueno mira una siesta entonces me fui a la piensa que estaba como habitación a la habitación que estaba como oscura el riesgo tiene media media blackout entonces voy a dormir un buen rato y vengo y me tiro a la cama a la cama de dos plazas y de repente alguien alguien que está pero esa habitación era para ella y tú te equivocaste una habitación para todos para que descansar ya está durmiendo yo no sabíamos que le dijiste correcta un poquito imagínate el susto por suerte yo le dije perdón le dije disculpa no sabía que estaba acá no sí pero como que no entendía nada y después que siguió que si no yo me fui y después me tocaba la escena con ella y ahí nos reímos hay que disculpa no tenía ni idea estaba oscuro en fin oye la piscina no necesita un carapal no tenía ganas pero un carapal y ahí estaba encantado pero no y ella después del susto no durmió nunca más la habitación ya la habitación la habitación próxima pregunta estamos hablando del cine chileno chiquillos quien que actor estuvo en john wick mario zaror pablo cerda o bastian bodenhofer marco zaror marco 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 lo dije yo primero lo siento muy bien correcta la respuesta no sé lo que pasa que desculta no que yo no tengo vida yo no veo tele y películas no tengo sexo pololo amigos nada yo soy una planta sigo en pandemia por eso es todo porque no tengo nada que hacer hoy en que john wick aparece en la última en la 4 en la última aparece ahí este muchachón ahí con sus artes marciales era como el enemigo del protagonista oye me encanta vino y era de alto impacto verlo físicamente me acuerdo a darle pedí una foto y de las cosas que me llamó la atención cuando contó que comía una vez al día y se comía ponte tú un pollo pero se comía los huesos todo todo eso dijo bueno no lo juzguemos por comer si las plumas pero una vez al día por frank frank va ganando va ganando frank gobierna quien actuó en la película mis hermanos sueñan despiertos ahí estamos viendo la carátula a claudia de girolamo paulina garcía o claudia conserva paulina garcía paulina garcía dice la francia y segura y es correcto y es una película chilena súper buena súper entretenida y ella de escolla con la actuación que pasa puede ser muy bueno el texto del libro como se dice sobre la actriz más o menos pero esta es una muy buena actriz son actrices que son fuertes absolutamente ya próxima vamos al tiro porque seguimos jugando ustedes en la casa también titi tibia quien actuó esta película tienen que haber visto en machuca alín cupenheim claudia celedón o mariana loyola alín alín muy bien correcta la respuesta muy bien oye que están secos me mata la lina la lina nos ve a besos en serio sí sí porque me la topé y era mi compañera de escuela era un compañero de escuela la lina oye toda la vida linda la lina me acuerdo era su hermana era colorina con el pelo largo hasta acá ella también tiene un garbo sí sabe lo que pasa son el tipo de mujeres que tienen como una distinción sabe de una distinción un poco en el cuello en la postura que tiene creo que es súper importante como las bailarinas una margón fontaine es esa postura esa cosa de acá te da el tiro cuando tú tienes esta parte bien armada y estás bien parado para abajo queda todo ¿cómo no deberíamos parar entonces? realmente de ahí también su personaje es muy bonito o sea las actrices buenas como estas construyen su personaje de una cosa física es muy bonito y de ahí se van metiendo cómo se para la persona cómo camina cómo se enfrenta si tú estás así no pasa nada a ver un ejemplo Willy eso el cuello es lo importante si estás con el cuello estás bien estirada es otra cosa yo me acuerdo que era una abogadora de ellos no me ha llegado no me ha llegado ya pero cuando uno se sienta por ejemplo ustedes que están sentaditos ahí Willy uno tiende como a echarse como a tirarse sobre el cuerpo como a... como a desarmarse desgraciadamente en televisión las cineógrafos de televisión son pésimos siempre ponen los cojines y uno se queda como enterrado estaba como así estaba entre los testículos y las amigas estaba como así uno que se agrava deberían ser los señores un poco más altos el maricoseller huele el canje espenca hacen los canjes canca sacando pecho un poco más alto y lo se ve mejor cuando tú yo prefiero sentarme en un piso alto porque está mucho mejor te ves más distinguido o sea cuando ya te has metido así te ves como... tu tenis caja la espalda y todo porque yo... tu lo he operado hace ejercicio no nada nada bueno Álvaro decía Álvaro recién decía que la DIN y la Leonor ponte tú tienen ese garbo porque decía no tienen esa... ¿qué dijiste? la iguana la iguana yo conozco a alguien que se sacó la iguana la gacha tiene una foto ah no muéstranla por favor oh que es eso el exorcista ¿qué es eso? Dios mío ¿qué estás haciendo? así soy adicta es fentanilo gran y todo eso son agujas qué dolor qué dolor qué dolor son una ayudita ya porque a mí se me estaba pariendo el güero y güero eh bueno mira es que sabes que es complicado porque le explico hoy día le explico a la Claudia yo me estoy arreglando yo siempre he sido la fea todo siempre se me adicta siempre se me adicta si la gente me pone en Instagram que soy fea que no me daño por ser crepa por ser crepa la gente asume que uno no se le da teniendo de color sí ya bueno entonces me empecé a poner bonita y ahora resulta que tengo hater envidiosa perdón eres bonita es muy bonita eres bonita el problema no será como de acá amiga si usted misma se auto ve así se tira para abajo no piensa derecha saque pechuga así eso es muy difícil ser bonita también ah ahora yo que soy bonita me tiran mal o sea qué hago señora me saco el hilo no señora me saco el botox señora no me saco pero no te ha hecho efecto el hilo te lo hiciste ayer pero me saco el tiro si miras si tengo el hilo se demora un mes me dijeron un mes de angulosa señora no me hago lipo si quiero porque a usted le da envidia ah ya no pelees con la gente que pobre ser bonita que te tiene mal qué culpa tiene oye yo le voy a contar lo siguiente yo durante mucho tiempo me quitaba la edad me teñía el pelo ocultaba todo cuando cumplí 60 dije ah no si está normal ahora tengo 67 años es una cuestión de actitud de actitud como que sea creo que eso es súper importante porque realmente empecé a llegar claro yo me encuentro con compañeros de colegio y son unos viejos chuñucos es por la actitud muy fuerte el hombre remise con unos pelos largos esos bigotes foca como en el año 70 casi de compañero no puede ser para un hombre mayor bien amigo hazte un corte de pelo bonito te veis más mino te veis un poco para joven y sentirse sí tú te viste súper bien además yo y me despisto hondero hondero lo que pasa es que el hombre se arregla cuando empieza con la amante y te llega con el corte de pelo nuevo no ahí les da el refresco no yo soy hace tiempo que picoteo por todas partes y siempre soy igual y yo además yo no me disto yo me decoro claro pero las mujeres hay una actitud distinta que las mujeres también a veces nos dejamos estar nos hacemos la dueña de casa y nos dejamos estar dejan crecer la cuestión y la raíz y que pasa en ese minuto que pasa en ese minuto que el marido mira para el lado obvio hay que tenerlo contienso claro y viceversa porque no solamente los hombres también se dejan estar como dice la familia no yo los hago engordar yo engordo los hombres no te creo solo para eres una yegua una yegua para que sea solo tuyo y nadie más es una yegua estamos celebrando el día me separé y mi ex marido lo dejé en 94 todo todo y yo va y pasear eso y tú tienes rechia y quien adentro estamos celebrando el día del cine chileno eso es lo que nos convoca ah y si perdón ya última pregunta ya va ganando la fran pónganse las pilas donde tengo fe el que gana gana todo el que gana gana todo el que gana todo un día libre mira el que gana anima eso ya quien actúo en knock knock ya no lo voy a portada jimena rivas no titi garcía huidobro gacha alamán o ignacio alamán ignacio alamán ignacio alamán ignacio alamán lo dijo alvarito primero y es correcto vamos muy bien te gané a la fran le ganaste a la fran ganaste la trinta titito yo también trabajé con la ignacio alamán pero en una publicidad qué simpática que es no le coné no la cachai súper simpática directa era muy graciosa y entiendo que ahora vive en México yo no sé si está y alguien me comentó sigue siendo graciosa pero no sé si es cierto porque era súper talentosa que también cantan los cruceros no sé si era verdad qué maravilla oye entretenido pude haberlo inventado también recuerden que yo ahora invento eres creativa no me puse mentirosa fue el caso entonces puedo haberlo soñado y lo digo como cierto pero creo haberlo leído te salió bien te salió creíble yo era de cuarto cariño a Natacha he trabajado con ella igual le dio buena atención que estuviera con o sea con escenas con Ken Uribs con Ken Uribs sí bueno tenemos buenos actores chiquillos ya esa fue la titi titi trivia bien muy bien titi venga para acá Claudita permiso que me corro por acá pero una cosa perdona sí la persona que hizo todo el listado es muy joven esa persona sí porque el cine chileno no partió no partió ahora sí voy a hablar de mucho Córdoba claro de la Eglantina Sur hay actrices la malugatica la malugatica actriz de Hollywood además creo que hay registros de películas desde 1903 correcto antes ya no hay así que la persona que hizo eso es muy joven gracias o sea sin ir más lejos